Hola, buenas tardes. Me encuentro con Alejandra Castro, vecina del barrio Franklin, los cuales van a iniciar un proyecto de compostaje. Así que están muy motivadas. Yo voy a mostrar lo que recibieron y vamos a hacer una puesta en marcha de un vermicompostador. En el kit vienen las herramientas de trabajo, un mini rastrillo, una palita y un balde para reconectar los residuos de la cocina. Ahora, el vermicompostador, esto se llama vermicompostador, vermic en latín, lombriz, compostador, compostaje, compostaje con lombrices. Tiene una tapa de especial diseño con una serie de perforaciones diseñadas para que se produzca un flujo de aireación sin igual. Las bandejas de residuos son las que vamos a ir echando los residuos orgánicos. En este caso particular, cuenta con tres bandejas de residuos, que son restables, y una bandeja de líquidos. Los líquidos van a quedar en esta bandeja, una vez que han pasado el proceso de compostación, y es un abono líquido. Y con la palita, que también sirve para remover la lombriz, yo lo saco y lo dilúo. Entonces, el equipo se dispone de una bandeja de líquido, bandeja 1 de residuos, bandeja 2 de residuos, bandeja 3 de residuos, la tapa y el kit de herramientas. ¿Y qué falta ahora? Echarlo a andar. Entonces, con Alejandra vamos a artir. Lo primero que hacemos, sacamos la tapita, y yo lo voy a ayudar, echamos una camita de papeles, cartones. Ya tiene papel corrugado, bajas de huevo, y vamos formando una camita. Puede ser papel de diario, sin colores, papeles negros, cilindros de papel higiénico, servilletas, bajas, pasto seco. De tal manera que tengamos un colchoncito para recibir a nuestro regalón. Está bien. Ahora hay que humedecerlo con un poquito de agua. Esto nomás. Para que ya esté más. Un poquito más. Humedecemos para que se unte el papel, y las lombrices después puedan tener su colchoncito perfecto. Y ahora viene la inoculación de las lombrices. Tomamos las herramientas de trabajo. Y aquí vienen. Vamos a sacar la cubierta que tenemos arriba, para descubrir a nuestras lombrices. Mirad. ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ahí viene. Ellas son las que se van a alimentar de todo su residuo orgánico. Echamos una pequeña capita. Vámonos. Vamos acá. Ahí está. ¿Dónde va? Ahí. Mira. ¡Qué grande! Mirad. ¡Oh! Bueno, a ellas no les gusta la luz. Son fotofóbicas. Así que ellas se van a... ¡A esconder! A esconder en su bucamita. El último poco. Esa es una capa... ¿Una capa? Una delgada capa que va a ser el inoculo. Ya. Con esa... Se falló una ahí. Hay que devolverla. Estas son muy valiosas. Sí. Ahí. Bueno, la gracia de la lombriz es que es un animal increíblemente maravilloso. Se alimenta todo el día. Come todo el día. Y lo único que tenemos que hacer es mantenerla en su casa con humedad, que le va a proporcionar los propios residuos. Y... Con alimento. Ya. Entonces, la primera etapa. Y ahora, Alejandra, las va a empezar a alimentar. ¿Cómo se hace esto? Se retiran los residuos. ¿Pero picados? No, no es necesario. Ellos solitas las van a... Y generalmente, cuando uno ya tiene más material, lo que hace es taparlos con otros residuos para que se degrade más rápido. Ya. ¿Está bien ahí, mamá? Sí, todo nomás. Todo nomás. Todo nomás. Entonces, siempre le vamos agregando residuos de la cocina. Ya. Y le agregamos un poquitito de... ¿Agua? No, no es necesario. Si no, cartones picaditos. Y vamos formando como canita. Ah, ahorita. Esto es de una forma de hacer. Entonces, siempre residuos de la cocina con pasto. Ya. Aquí le podemos tirar esto ahí. ¿Lo podemos poner más, o no? Sí, sí. Yo creo que está ahí. Yo creo que está bueno ahí, ¿sierto? Sí, con esto está bien. Bueno, estas son las lombricitas que... Van a empezar a... Mira. Bueno, ustedes saben que como discursidad... La lombriz es el único... ¡Hace cosquillas! Que no contrae ni contagia ninguna enfermedad al ser humano. Exacto. Entonces, es una fuente de proteína impecable. De hecho... Hace cosquillas. Hace cosquillas. Ahí estamos. Bueno, así ya está listo mi compostador. A futuro, si alguien quiere probar... Bueno, la lombriz es una excelente fuente de alimentación. Entonces, uno se las puede comer. Proteína directo. Una excelente alimentación. Así que también se puede alimentar de... Las lombrices. Dudas, consultas... ¿Cuánto tiempo que estaré haciendo, cambiando todo esto? Ya. Eso va a ser en otro video que les va a llegar. Ya. Pero cuando uno llena la primera bandeja... ¿Cuánto hay que dejarlo? No. La llena y la baja un nivel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Supongamos que esto se le llenó. Ya. La baja un nivel... Y sigo tirando acá los residuos. Las lombrices están acá. Ya solitas van a ir subiendo. Semanalmente yo me voy a dar cuenta que está... Bajó. Entonces, la vuelvo a rellenar. Ya. Y así lo voy. Cuando se me viene la segunda, se vuelve a bajar uno. Y se va dando cuenta que ese material se va a ir transformando en abono. Ya. En la parte de la charla que les vamos a dar, ahí les vamos a explicar la operatoria. Ahora, ¿cómo se ponía en marcha? Claro. Ya tenemos un vermicompostador. Listo. Listo. Y eso es lo que tienen que hacer todas sus vecinas. Ya. Excelente. No, no, súper, súper. Qué bueno. Qué bueno que estén pasando. Es que yo no sabía, es que yo no sabía. Realmente yo no sabía esto. Bueno, ahora van a quedar... Ahora había algo nuevo. Van a quedar especialistas en el reciclaje orgánico. Así que los felicito. Ya, pues. Gracias por su clase y por enseñarnos esto tan bonito.